Amigos de Locos por el Craudio Seguimos presentándoles Algunos componentes de la marca mexicana Divisone Seguimos con los subwoofers Ya las habíamos platicado en otros videos De la línea Más alta Que es la Master También ya les habíamos hablado De los subwoofers de la serie Strong Y ahora nos toca presentarles La línea base De esta marca Que es la Supreme Estos subwoofers ya manejan Una potencia de 300 watts RMS Están disponibles En 8 y 10 pulgadas Con doble bobina de 4 ohms Aquí están las terminales Que también son tipo push Si notan La trencilla Ya es un poquito más delgada Que las series superiores Pero también La suspensión Es de goma Doble costura Del cono Con la suspensión La bobina Es de 2 pulgadas De cobre Estos subwoofers Ya no son así como Para que un Un SPL callejero Así intenso Ya no Ya es para algo Más tranquilo Solamente manejan 300 watts RMS Si quieres algo Así muy estruendoso Vete por la línea Master Que ahí si te manejan Hasta 1500 watts RMS Y quizás un poco más Pero esta línea Ya nada más es para Las personas que buscan Un bajeo La presencia del bajo No muy intenso Pero que Tenga Esa sensación De bajeo Tu La música Que estás reproduciendo Esta línea Ha tenido tan buena Aceptación Que ya Ahorita no pudimos Tomarle A los subwoofers De 10 y 8 pulgadas Porque están agotados De momento Solamente quedan De 12 pulgadas Y tienen un precio Aproximado Entre 1700 1800 pesos Al público Obviamente Puede variar mucho Dependiendo En la ciudad En la que te ubiques Porque luego La gente gasta mucho En paqueterías Pero Su precio aproximado En el mercado Va a ser entre 1700 1800 pesos Es un subwoofer De 12 pulgadas De la línea base De esta marca mexicana Divisome Que es la línea Supreme Y como en los videos Anteriores En la descripción Vamos a dejarles El contacto De los distribuidores De esta marca mexicana De esta marca mexicana De esta marca mexicana Gracias.